Panificados, roticería y bebidas, calle Uruguay, a 200 metros del Camping Chuy. Que la foto salga bien, no hace maravillos usted con la máquina, pero hay saque de costado por el sector derecho que corresponde a Artigas. Lo hacen de primera por el sector derecho, la pelota viene para la posición de Acuña. El balón viene por el medio, va Acuña, tocó por el sector izquierdo, le van a pegar al arco, tiraron gol. ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! El equipo de Artigas, Cristian Ferreira, a los 6 minutos de frente en la empanada del área mayor, le pegó de zurda al rastrero y es la apertura del campeador. Gana Artigas, 1 por 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Recibió en la empanada del área Cristian Ferreira, acomodó la pelota para la zurda. Le pegó cruzado, rastrón. La pelota contra el piso, contra el palo izquierdo. El arquero Alanis que se estira y no llega. Y Artigas Juniors, en un partido que estaba mostrando las primeras características, se pone arriba en el marcador. Por voces, más fútbol en cada gol. Fernandino, va nuevamente el tiro penal, va nuevamente el tiro penal, lo había ejecutado notablemente, arriba, sobre el palante izquierdo. El golero se había jugado al otro lado, vamos a ver qué pasa en este segundo penal. Va a ir nuevamente José Peña, carrera de 4, 5 pasos. El árbitro está observando todo, va a venir el tiro penal. Llega Peña, apunta, tira. Gol de Atlético. La pelota rastrera sobre el palante derecho. El golero se jugó sobre la izquierda y empata a los 23 minutos y moneditas. El equipo de Atlético, uno por uno, aquí en Cancha del Atlético. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y muy bien estuvo Peña, porque lo hicieron patear dos veces. La primera arriba contra el ángulo izquierdo, la segunda abajo contra el palante derecho. Uno a uno, en un partido que estaba muy enredado para Atlético Fernandino, encuentra este penal que le permite igualarlo. Pero, veremos ahora si se replantean las cosas aquí en el encuentro. Ataca Ferreira, ataca Ferreira. Tocaron por el medio, está el segundo. A ver si Sturzenegger puede encontrar alguna dentro del área en el conjunto de Atlético. Hay tiro libre que corresponde a Atlético Fernandino por el sector derecho. Debe repetirse porque había dos balones en el campo de juego. Le va a pegar Rosas o Prestes, uno de los dos. Va finalmente Rosas para pegarle al balón, va a caer en el área. Uno por uno el tanteador. Estamos recorriendo los 21 minutos de este segundo tiempo. Uno por uno el tanteador. Abrió Cristian Ferreira el tanteador a los 6 minutos. Empató para Atlético. José Peña a los 23 minutos 30. Le va a pegar a la pelota finalmente. En el equipo de Atlético el balón va a caer en el área. Señora, sí, señor, le va a pegar así. Levanta la pelota sobre el área. La peinaron, despejan bien. Le quedó a la posición. Despeja del fondo finalmente el otro, Leandro Ferreira. Viene por derecha la pelota y viene para Acuña. Acuña está habilitado y va sobre el área. Está habilitado. Le va a pegar al arco. Tocó por el medio. Está el gol. Tiro. Gol, 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 gol. 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 El de Michael Ferreira. Gol. Cosa de Ferreira. Gol de Artigas. Es la gran jugada del veterano Acuña que envió la pelota al segundo palo. Y apareció el número 7, Michael Ferreira. Y puso las cosas. Dos por uno para Artigas. 22 minutos del segundo tiempo. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. A mí me deja dudas en el arranque de la jugada de la posición de Acuña. De todas maneras, sale el contragolpe, lo que le decíamos. Y bueno, gana en velocidad, va al fondo y la cruza al medio. Y aparece para la definición el chico de Artigas Juniors. Y pone el tanto, el segundo, y pone a ganar al conjunto de Artigas. Un gol muy importante en el partido para darle a Artigas Juniors una ventaja que, bueno, no se veía venir, aunque había mostrado hace un ratito el camino a Acuña con aquel contragolpe anterior. Dos a uno. Ahora sí, Atlético con problemas, se va a ir todo arriba a buscar el tanto del empate. Va a venir el tiro libre para el equipo de Atlético. Un poquito. Porque aún con el tiempo hasta el segundo, sin embargo, a hacer un tiro libre para el tiempo. Y ya está bajo confrido en el que